El señor Claudio Rocha, Néstor González Romari no se encuentra con Grifo, que allí no quiere problemas Néstor González adelantado, como pocas veces Hermindo nega Hermindo González Cortés muy solo ahora, se vuela la opción presentada, arriba el C Néstor González Joya por la derecha Revoluciona González Salido a Solari Lápido cubrida Y ahí se cura la peligro Pues al marcador de punta Cortó González La recibe Sarnath Matosas Arranque de River Plate Daniel Onega González que no alcanzó, Solari que estaba cerca de la jugada La pide Daniel Lo eliminó a Néstor 21 minutos del primer tiempo, 0 a 0 González Lo va a buscar a Spencer que entra completamente solo Se quedó parada la defensa de Rimb La pelota y será gol Daniel Onega que no llega Néstor González que lo está marcando bien Grifo frente a Badí Estrega otra vez a González Lo van a buscar a Joya Sainz de cabeza Siga el juego Ya se levantó Díaz Néstor González Cubillas que intentó tímidamente sacársela No alcanzaba más Era una pelota demasiado larga para Mazzurkiewicz Está Opsay Ahora Fijota Ternari frente a Rocha Ganó el hombre de River Pero tres eran demasiado González Badí Jugando como zaguero de Peñarol Ahí está González Gita Sainz Nacional de Santiago de Chile Al grupo de argentinos Pequeños Reducido por cierto Ahí está González Se retrasa Oliga Hermindo Oliga A más Hermindo Oliga A más Hermindo Oliga A más Arnari Salió bien González Lo busca Spencer A niebla del ecuatoriano Retrasa a González De primera a Nelson Y la para su hermano Y con escano Entre la concrecia este día Desbordó fácilmente a Fainz Pero esta indudablemente Fue el gol más cerca Más Luis Lo va buscando Daniel Después de Oliga Engachó Pío por el alto Y se levanta Apenas Cabezo Cubilla La recibe El Ronco Oliga Paure González Juega Peñalor Cortes González Trega aquí por la derecha Spencer Otra vez a González A la juega de Spencer Partido de emoción De vibración Está indicando a Vicuña Efectivamente Entra la liana Y cuatro minutos Del primer tiempo River Play 2 Peñarol 0 Rocha Lateral favorece a Peñarol La va a recibir González A Cortés Un delantero En este momento En River Están jugando Siete delanteros La pelota La va a recibir más Contragolpe de River Play Lo levantó González Cayó aparatosamente más Y el señor Vicuña Le llama la atención Al hombre de Peñarol A partir de este momento Va a Calecano González Rocha Muy lento En su desplazamiento Peñarol González Que aparece por la derecha Lo persigue Daniel González Lo busca a Barri Vergana Insistimos Por los aceros En la final De la Copa Libertadores de América Lo que le va a dar Se fue Cubilla Sacó de Calecano Ahí está Forlán Y no congela el juego Ahí aparece justamente Se retrasaba Cortés Un libero más Jugó de artero Pero de artero Jugando No atajado González Lo buscaban a Abadín Retrasó el juego En la búsqueda De Forlán González Tabaré González Forlán Que entregó A González Revolución González Tabaré González Y se la lleva Cortés Campo de Riverplay ahora Néstor González A Caetano En la puerta Fuerte Forlán y Marcos Tabaré González Más frente a Forlán Atirarrocha Fuerte Carrizo Muy Daniel Oregas Frente a González Fuerte Pierna del Oriental El árbitro Marca el lateral Lezcano Que saca Avanza La gente De retaguardia No pasa tampoco La media cancha Son cuatro Delantero Se anticipó González Sobre Daniel Onega Ahí se va Cortés Pau del hombre De Riverplay No ha jugado Delantero ofensivo A día esta tarde González Que lo busca Estén Y debe adelantar Totalmente Su línea Seis Cinco hombres En su línea Defensiva Ahí está Si River Quiere enfriar Y Peñarol No apura Pues Así se miran El cáncer Lo cometió Danilo Onega En momentos En que la tarde Va haciéndose noche Ya va haciéndose difícil Ver el estallo nacional Tira un gol ¡Guau! Después de la magnífica Media vuelta ¡Impecable! ¡Especable! Emprega Daniel Onega A espada Del hombre De Riverplay Stratrozado Este da Sobremar González Para Peñarol Se agranda El conjunto Uruguayo A Forlan Hay un cabezazo y por las dudas ahí está Carnari la rueda fuerte de González a ver si a Rocha otro defensor otro defensor de Rocha tocó por la joya de primer equipo a Javadín ocho minutos de la segunda parte y se da vuelta un partido en que vive Ernesto ganador y seguramente deberá ser con luz artificial porque es muy poco lo que se ve ya en el estadio lo cubrió González y se quitó González y el público bueno tiene la luz como González que la vuelve a recibir River Plate se ha desarmado con respecto a lo que habíamos visto antes ahí está Spencer frente a Matosas la metió Fuao Matosas así lo entiendo Vindolega la pelota que había robado sacó Lezcano Lezcano salvó el gol cuando la pelota ya entraba Navarro se viene aquí Darino Vega favorece a River Plate y está por terminar el partido sacó González entregó a Cortés un buen toque se va Solari otra vez para Onega y está solo González entrega a Cortés un buen toque se va Solari otra vez para Onega se tiró González y quitó Cajoya González a Cortés tira sobre el arco sacó González y ahí está Forlán Forlán la recibe Onega González a González a González Armin Donera cometió Fuao en Super Juicio levantó la pelota sube acá González Morán que lo hizo desde muy atrás un enemigo impecable el reloj Luis Cubilla está González González otra vez Joya contra Rocha completamente solo Cález se va Grispo sacó el jugador Tabaré González Grispo González entregaba a Forlán González González el cruce era para Spencer y Hermindo Onega entregaba a Carrizo González que devuelve a Mazurkevich tiró el centro rebotó en González y Forlán se encontró con Abadí la sacó Tabaré González Abadí que lo vuelve y está González entrega Rocha el chalexiano en la vuelta del paraguayo devuelve a Mazurkevich y termina el partido ha finalizado el partido señoras y señores con el triunfo del peñador por 4 a 2 el equipo uruguayo campeón de América ¡Gracias!